dar inicio a esta sesión destinada a los tornados y es importante mencionar que estudiamos estos fenómenos para tratar de identificar sus peligros o sus capacidades destructivas de modo tal que esta información y este conocimiento nos sea de utilidad para evaluar riesgos y sobre todo para tomar decisiones apropiadas para reducirlos entonces el estudio que vamos a hacer el día de hoy se circunscribe a lo que es el riesgo y hemos dicho que el riesgo es un futuro es decir es algo que aún no ocurre que podría ocurrir o tal vez no ocurra sin embargo es un futuro negativo también y es creíble es decir tenemos elementos para suponer que efectivamente ese futuro podría materializarse en el sentido negativo y también hemos dicho que el riesgo lo construimos intelectualmente es un proceso intelectual que construimos ya no usamos ni la bola de cristal ni el chango de catemaco ahora lo que usamos son modelos y el modelo que representa el riesgo de desastre el modelo más aceptado como representación de esta realidad del riesgo de desastre es este que incluye tres variables el peligro entendido como capacidad destructiva de la naturaleza y la actividad humana un peligro que tiene una cierta intensidad y se manifiesta en un área en particular y se repite cada determinado tiempo el segundo componente son los bienes expuestos que son todos aquellos bienes tangibles o intangibles que se encuentran dentro del área de afectación del peligro es decir los bienes expuestos están dentro de esta área de afectación de la capacidad destructiva y adicionalmente tienen un valor tienen un valor para nosotros y ese valor puede ser económico estratégico afectivo y estos bienes pueden estar adheridos al territorio bienes de la dimensión territorial están pegados al territorio no se pueden mover como las viviendas la infraestructura o los cultivos y por otro lado también hay otro conjunto de bienes expuestos que son los bienes de la dimensión social es decir no están pegados al territorio no están adheridos al territorio y por tanto los podemos mover los podemos cambiar de ubicación estos bienes adicionalmente tienen características características que los pueden hacer resistentes o por el contrario los pueden hacer susceptibles al daño a este conjunto de características solemos llamarles vulnerabilidades entonces las vulnerabilidades son características que hacen susceptibles a los bienes expuestos y que al hacerlos susceptibles frágiles propensos a sufrir un daño cuando se presente el peligro entonces esto es el modelo más conocido más aceptado del riesgo de desastre son procesos dinámicos que pueden ser amplificados el peligro sobre todo cuando es antrópico y socio natural puede ser amplificado la vulnerabilidad puede crecer y la exposición también o por el contrario pueden disminuir si hacemos acciones de gestión de riesgos y luego perdón y luego podemos entonces decir que el riesgo de desastre son daños pérdidas costos adicionales que ocurren de manera simultánea a una parte importante de una comunidad y estos daños pérdidas y costos adicionales ocurren porque hay bienes vulnerables que están siendo expuestos ante un peligro entendido como capacidad destructiva y esto es el modelo que hemos venido trabajando por otro lado en el caso que nos ocupa actualmente estamos estudiando fenómenos hidrometeorológicos en primer lugar habría que recordar que la meteorología es una parte de la ciencia que estudia la atmósfera que estudia los procesos físicos que ocurren dentro de esta atmósfera y que también habría que pensar que la atmósfera terrestre es esta capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite difuso también ya hemos dicho en este curso que no queda claro dónde termina la atmósfera por otro lado es importante mencionar lo que son los meteoros de dónde viene la meteorología pues de la palabra meteoros es el estudio de los meteoros y qué es un meteor un meteor es un fenómeno natural no permanente que se produce en la atmósfera entonces el ejemplos de meteoros tenemos las tormentas severas los ciclones tropicales o los tornados que es el tema que nos ocupa el día de hoy entre los meteoros hay diferentes tipos diferentes categorías el primero es el hidrometeoro que está relacionado con el agua en cualquiera de sus estados gaseoso líquido o sólido y pues puede incluir la lluvia las nubes los tornados los huracanes también están los litometeoros los litometeoros están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua y el ejemplo pues son tormentas de arena el humo la contaminación ambiental pueden caer en el rango de estos litometeoros entre los meteoros también tenemos los fotometeoros que son manifestaciones ópticas en la atmósfera y el ejemplo pues más común hemos dicho es el arco iris otro concepto que hemos venido estudiando es el tiempo atmosférico que son las condiciones atmosféricas presentes en un cierto momento y en un lugar específico entonces son condiciones que ocurren ocurren en un lugar y en un momento determinado y que como hemos dicho con el tema de los meteoros no son permanentes sino que cambian constantemente y prácticamente son irrepetibles ahora cómo podemos conocer el tiempo atmosférico para conocer el tiempo atmosférico podemos usar distintos parámetros que lo definen entre estos parámetros por supuesto en primer lugar está la temperatura que determina también esta temperatura cambios en la presión atmosférica entonces los cambios en la presión atmosférica y la temperatura hacen que haya sitios con alta presión con baja presión y que por lo tanto el aire esté en constante movimiento y se genere el viento el viento con distintas direcciones y con distintas intensidades la intensidad del viento habitualmente la medimos en kilómetros por hora es decir la intensidad se mide por la velocidad de movimiento del aire es decir kilómetros por hora también la cantidad de agua presente nos determina la humedad y la visibilidad también la cantidad de nubes la bruma en la neblina todos estos elementos de algún modo nos determinan la visibilidad y finalmente el tiempo atmosférico lo podemos conocer por los meteoros que están presentes justo en ese momento y aquí en el fondo vemos una nube una nube cumulus que llegó a la tropopausa y se ve ahí horizontal entonces los meteoros presentes en ese momento pues cambian permanentemente y de algún modo también son parte de este tiempo atmosférico otro concepto que hemos venido utilizando para entender esta dinámica de la atmósfera es la energía interna o la energía cinética esta es la energía que está dentro de los gases de los líquidos y de los sólidos es una energía que si la medimos en promedio obtenemos la temperatura entonces la energía cinética este está presente y por otro lado el promedio de energía cinética es la temperatura ahora imaginemos una cierta cantidad de materia que tiene una cierta temperatura si nosotros incrementamos la cantidad de energía le agregamos calor van a ocurrir varias cosas la primera es que el volumen se va a incrementar y por qué se va a incrementar porque el movimiento también se está incrementando entonces vemos que hay mayor movimiento hay mayor energía cinética interna y esto hace también que la temperatura se incremente entonces aquí tenemos la temperatura anterior la temperatura actual y pues se ha incrementado qué ocurre si nosotros le agregamos más energía más calor pues nuevamente vemos que el movimiento se incrementa vemos que el movimiento se incrementa vemos un mayor volumen el volumen crece la energía cinética también la temperatura también crece entonces estos son factores que hemos venido estudiando y que de algún modo determinan determinan el comportamiento de la atmósfera entonces si agregamos la energía incrementamos la energía incrementa la temperatura que es la energía cinética promedio el volumen también se incrementa y lo que no se incrementa sino todo lo contrario es la densidad en cuanto a la densidad ya hemos dicho que la densidad es igual a la masa que en este cambio vemos que es la misma masa no cambia entre el volumen entonces aquí tenemos una cierta masa en cambio de color podríamos decir que aquí todos tienen la misma masa entonces es la misma masa la diferencia es que aquí está este volumen aquí ya vieron que el volumen creció está este volumen está este volumen y acá está este volumen por lo tanto la densidad disminuye cuando aumentamos la energía aumenta la temperatura aumenta el volumen y disminuye la densidad y esto por supuesto en los fluidos y en los gases como los gases de la atmósfera pues determina el movimiento ahora que ocurre cuando tenemos este globo y lo hundimos al hundirlo pues se hace un poco más pequeño porque la presión dentro del agua este lo comprime sin embargo dentro de él la densidad sigue siendo menor que la del agua por lo tanto es empujado para arriba entonces cuando aumenta el volumen disminuye la densidad y es empujado para arriba el aire también y aquí vemos este sistema en el cual se incrementa el calor y se da un sistema convectivo vemos que una parte sube llega hasta la hasta el techo hasta la tapa en nuestro caso en la atmósfera esta es la tropopausa y al enfriarse en la tropopausa vuelve a bajar llega abajo es atraído hacia este sitio donde sube podríamos decir en este sentido que existe existen dos movimientos aquí un movimiento hacia arriba que podríamos definir como la baja presión y un movimiento hacia abajo que serían las altas presiones entonces aquí tenemos una baja presión en la baja presión está subiendo el aire y en la alta y en la alta presión el aire ya frío está bajando ¿no? entonces estos ciclos convectivos son sumamente importantes y se repiten constantemente en nuestra atmósfera otro aspecto que hemos dicho es que la forma esférica de nuestro planeta hace que los rayos del sol no lleguen de manera igual en algunos sitios que están dando la cara frente a frente al sol está aquí de frente la radiación solar pues llega perpendicular es decir los rayos llegan perpendiculares sin embargo hay otros sitios donde imaginemos que este es el sol en este sitio no está de frente sino que está oblicuo y por lo tanto esta oblicuidad hace que el área en la que llegan los rayos este es mucho mayor que esta otra área por lo tanto hay menor radiación por metro cuadrado entonces eso hace que por supuesto la temperatura del planeta pues no se apareja y si a eso le agregamos los movimientos de rotación veremos que nuestro planeta no está rotando de frente al sol sino que la rotación de la tierra es inclinada con respecto al plano o a la órbita en torno al sol y eso hace que cuando es primavera cuando es verano en el hemisferio norte es invierno en el sur y al revés aquí vemos que los rayos están llegando al sur los rayos del sol están llegando con más intensidad al sur y con menor intensidad al norte y aquí podemos decir que en el norte es invierno y en el sur es verano esta inclinación afecta la distribución de la radiación solar en la superficie a lo largo del año conforme vamos dando la vuelta al sol pues el planeta le va dando una cara distinta y esto genera cambios periódicos conocidos como estaciones del año la primavera, verano, otoño e invierno hoy es estamos justo cambiando de estación otro efecto muy importante que ya hemos platicado de esta rotación de la tierra es el efecto Coriolis el efecto Coriolis hace que los objetos los gases la atmósfera el agua estos fluidos al tratar de desplazarse sean desviados puedes lanzar algo aparentemente recto pero el efecto Coriolis hace que su movimiento no sea necesariamente hacia adelante es desviado en diferentes direcciones ahorita vamos a ver eso porque es muy importante en lo que vamos a ver el día de hoy entonces en un entorno estático el aire en la superficie se moverá directamente desde las áreas de alta presión donde está bajando el aire hacia las áreas de baja presión donde el aire está subiendo ¿no? entonces lo lógico sería suponer que aquí el aire está subiendo y después este se empieza a enfriar baja aquí y después al salir de aquí hace esto y poco a poco comienza a calentarse y es succionado literalmente succionado y esto lo vamos a utilizar el día de hoy es succionado nuevamente hacia la alta presión ¿no? hacia la baja presión perdónenme entonces bueno eh esto si fuera estático la realidad es que no es así y visto desde arriba lo que podemos decir es que no son necesariamente líneas rectas sino que eh tienen esta forma por el efecto Coriolis ¿no? ya lo habíamos mencionado entonces el efecto Coriolis hace que no sean necesariamente rectas esto este flujo que va de las altas presiones a las bajas presiones entonces vamos a ver eh la radiación solar entonces que no es pareja en todo el planeta eh calienta la superficie terrestre la superficie terrestre continental o la oceánica al calentarla eh qué es lo que ocurre con esa parcela de aire eh hemos dicho que lo que le ocurre es que se empieza a incrementar la temperatura al incrementarse la temperatura se incrementa el volumen al incrementar el volumen disminuye la de la densidad y entonces esta parcela de aire es empujada eh para arriba ¿no? entonces se calienta la parte inferior de la atmósfera eh entonces tienes arriba frío abajo caliente este movimiento empuja hacia arriba el aire caliente y pues comienza el ciclo que nosotros ya hemos venido eh planteando estos ciclos convectivos y esto pasa a la gran escala mundial es decir una circulación general de la atmósfera a nivel planetario pero también ocurre a nivel local a escala mundial podemos hablar de escala sinóptica esa gran enorme escala pero esto también ocurre eh a meso escala en esa pequeñita escala también ¿no? entonces son fenómenos que se repiten eh entonces tenemos que eh cuando hay una baja presión lo que sucede es que el aire sube uy aquí perdónenme entonces sucede que cuando hay una ya lo habíamos dicho hay una baja presión es porque el aire está subiendo al subir este aire eh alrededor de los núcleos se condensa eh y parte de esto eh también lo hemos dicho provoca precipitaciones provoca lluvia entonces en una baja presión vamos a tener aire cálido húmedo y formación de nubes pero el aire restante una vez que pierde su humedad viaja por la tropósfera hasta que encuentra un sitio donde puede bajar y baja y al bajar incrementa la presión entonces este incremento de presión hace que tengamos una alta presión ¿cómo va a estar el cielo en una alta presión? va a estar el aire más frío y va a estar seco ¿por qué? pues porque eh antes eh acá eh ya perdió la humedad el cielo va a estar despejado y soleado ¿no? entonces esto ha sido parte de lo que ya venimos estudiando y que vamos a tratar de emplear para explicarnos también lo que son los eh ciclones perdón los tornados en este caso ahora eh eh hemos dicho que eh en la tropósfera la temperatura eh está más caliente a la altura de la superficie terrestre aquí está más caliente y al ir subiendo va perdiendo eh temperatura hasta llegar aproximadamente a los menos menos cincuenta y seis grados centígrados eh eh y en promedio en acá abajo tendríamos quince ¿no? entonces eh y ocurre otra cosa muy interesante la tropósfera termina en la tropopausa donde eh la temperatura de repente ya no eh se incrementa en esta tropopausa entonces ya no se incrementa la temperatura y luego bueno en la estratosfera empieza a subir la temperatura ¿no? pero eh eh la tropopausa sirve como una tapa que ya no permite que suba eh los eh la circulación que el aire se mueva si se mueve se mueve horizontalmente ¿no? entonces la diferencia en el gradiente vertical de temperatura entre la tropósfera y la estratosfera hace que la tropopausa actúe como un límite para la circulación atmosférica verticalmente ¿no? y por lo tanto eh vamos a tener estos ciclos convectivos las bajas presiones eh subiendo en determinadas zonas eh va a subir aquí está subiendo aquí también está subiendo en estos ciclos convectivos en estas células convectivas y habrá zonas donde baja ¿no? y hemos dicho que aquí es alta presión porque está bajando el aire y esta es eh baja presión porque el aire está subiendo ¿no? entonces bueno esto también lo hemos venido eh revisando eh existen algunas células eh formadas y y me gustaría observar eh que la primera célula es la de Hadley el aire cuando viene de de norte a sur se mueve de norte a sur y se mueve así inclinado ¿no? a esto le llamamos los vientos alicios en cambio eh si nosotros vamos a la célula de Ferrel vemos que el aire se está moviendo hacia el norte por lo tanto se mueve en esta dirección ¿no? ahora si hacemos una revisión más al norte todavía vemos que en esta zona el aire sube hay una baja presión pero eh el aire en superficie se está moviendo de norte a sur y eh a moverse de norte a sur es un aire frío ¿no? entonces eh ¿por qué hago estos comentarios? bueno esto nos va a servir para explicar mucho de lo que hoy nos va a tocar estudiar entonces vamos a ver un poco sobre frentes fríos y frentes cálidos aquí tenemos nuevamente eh la tropopausa que hemos dicho que está a diferentes alturas la tropopausa eh tropical pues es la más alta de todas luego está eh la tropopausa en latitudes medias en la célula de Ferrel y luego tenemos la polar pero aquí lo que quiero mostrarles a ustedes es como eh el aire eh en el ecuador sube ahí baja presión eh más o menos a los 30 grados baja y luego vuelve a eh subir y observen ustedes lo que ocurre entre eh esta célula polar y la célula de Ferrel que aquí el aire frío en superficie en superficie observen ustedes el aire frío en superficie se mueve de norte a sur en cambio en la célula de Ferrel vemos que el aire se mueve de sur a norte aquí lo importante también es observar eh la temperatura este viento tiene mayor temperatura que este de acá por lo tanto lo que tenemos ahí es el encuentro de viento que viene de sur a norte con más humedad y más temperatura y un viento polar que viene de norte a sur por lo tanto cuando estos dos vientos se enfrentan eh sube el aire aquí ¿no? y ahorita vamos a ver eh qué ocurre aquí porque si ustedes observan me voy a regresar un poco este si ustedes observan eh esto está ay Dios ahora sí perdón eh esto está como un triángulo aquí es decir eh este va por debajo el 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 aire polar está por debajo de eh el aire que viene en la célula de Ferrell y ahorita lo vamos a a revisar con más detalle pero entonces en el ecuador sube eh a los 30 grados más o menos baja a los 60 grados vuelve a subir y entre la célula polar y la célula de Ferrell ocurre algo interesante porque el aire polar frío que viene del polo norte y viene de norte a sur y el aire más húmedo más caliente de la célula de Ferrell viene de sur a norte aquí nuevamente lo podemos lo podemos ver como el aire eh que viene del polo norte viene de norte norte a sur habitualmente con bastante energía ¿qué más nada salió esto? habitualmente con bastante energía y eh por la eh efecto Coriolis aquí viene un aire aquí viene un aire en esta otra dirección más húmedo más caliente en este caso bueno alimentado por eh humedad del Golfo de México también debemos decirlo va subiendo entonces eh eh en esta zona es donde nos interesa saber qué es lo que está ocurriendo ¿no? eh la célula de Ferrell está de sur a norte y eh la de polar está de norte a sur la de Ferrell aire más caliente más húmedo y la polar aire menos húmedo y más eh frío entonces ¿qué ocurre aquí? eh podemos observar nosotros eh nuevamente nuevamente el aire en la célula polar va de norte a sur y el aire eh de sur a norte es más caliente por lo tanto al estar más caliente es elevado el aire frío se mete por debajo del aire caliente y esto eh genera bueno ya decíamos que la tropopausa tiene eh diferentes alturas está la tropopausa templada y la tropopausa polar esto tiene que ver con la temperatura acuérdense que aquí llega menos radiación solar por lo tanto los polos están más fríos reciben menos radiación solar y esto hace que cuando estas dos masas de aire polar y la masa de aire eh templada tropical se encuentran una sube y la otra se trata como de incrustar por debajo ¿no? y en la parte alta se produce una corriente de chorro entonces bueno esto es esquemático como para que vamos entendiendo de que se trata entonces nuevamente tenemos eh aire encontrado frío eh que viene del norte y más cálido y más húmedo que viene del sur ¿no? entonces a ver observemos esto nuevamente el aire en el aquí sube y eh por la parte alta por la tropopausa pues va viajando hacia el norte y posteriormente baja y aquí se está moviendo en superficie se está moviendo hacia el sur pero por el efecto coriolis los vientos alicios van en esta dirección y del otro lado tenemos que el viento está subiendo pero por el efecto coriolis no sube derecho sino sube inclinado en esta dirección y finalmente podemos decir que el viento polar eh va de norte a sur y va en esta dirección ¿no? entonces eso nos ayuda a entender esto luego hay una parte que ahorita vamos a estudiar más que es el frente polar este frente polar eh de algún modo es eh el sitio donde el viento frío de la celda polar de la célula polar eh se va a encontrar con el viento caliente ese es el frente polar ese es el frente polar y como verán pues no es recto ¿no? sino que tiene esta forma ondulada también y ahí vemos nuevamente ¿no? están el aire polar eh que viene de la célula polar contra el aire más templado y más húmedo que viene de la célula de ferrell y se encuentran más o menos en esta dirección ahora cuando eh la fuerza del viento polar es eh similar al aire tropical eh el frente polar va a ser pues más o menos recto más o menos horizontal lo vamos a ver así va a tener esta forma pues más o menos horizontal eh sin embargo pues esto eh está cambiando y ¿qué ocurre? ahí los vemos se enfrentan los dos eh el aire eh polar y el aire más tropical más cálido más húmedo se encuentran de frente ¿no? en esta dirección sin embargo eh lo que es un hecho es que el en ocasiones el aire polar el viento polar es más fuerte entonces cuando el viento polar eh es superior se deforma el frente polar al deformarse el frente polar pues lo lógico es que eh eh este se siguiera de frente ¿no? en un círculo distinto lo lógico sería que este siguiera esta dirección pero pues eh lo que ocurre con el el viento cálido es que ante esta situación pues se desvía un poco para acá y al desviarlo eh literalmente jala al frente polar también ¿no? veamos cómo cómo ocurre esto el viento polar gira y el viento eh cálido el frente más cálido también se desvía en otra dirección y eh veamos ahora cómo están los vientos ¿no? el viento polar eh comienza a girar y el eh viento más cálido de la célula de Ferrel se desvía todavía más y eh genera el frente cálido ¿no? entonces aquí tenemos un frente frío aquí es cuando ya se formó el frente frío y eh se separó un frente cálido eh cuando en la medida en la que esto sigue eh eh aquí ocurre una baja presión esa baja presión borrasca también pues comienza a a girar un poco eh y pues si esto sigue avanzando llegará llegará el momento en el que bueno aquí ya vemos cómo se forma la lo que se denomina borrasca también hasta que bueno se se encuentran y se disipa y se vuelve a formar eh una línea horizontal ¿no? entonces aquí vemos cómo eh por un lado aquí está el frente frío y acá tenemos un frente cálido ya no está este esta línea polar tan tan definida ¿no? entonces pues esto ocurre a escala mundial la circulación eh general nos muestra eh zonas con frentes fríos y luego intercalado viene un frente cálido y luego uno frío y cálido y frío y cálido y así sucesivamente vemos nosotros ¿no? entonces eh lo que vemos es que eh el frente polar termina siendo un conjunto de frentes sucesivos eh formando un cinturón que va rodeando el globo terrestre en cada uno de los hemisferios es decir en el norte y en el sur ocurre lo mismo y y vemos cómo se intercalan ¿no? los frentes fríos y los frentes cálidos ¿no? entonces eh hay ocasiones en las que el frente frío el aire polar perdón pues alcanza intensidades importantes y llega a a producirse y separarse estas bajas presiones y bueno se generan también altas presiones de este otro lado entonces viendo esto a escala mundial pues pues podemos ver que eh la altura de los trópicos pues tenemos estas bajas presiones luego hay altas presiones aquí donde baja la célula perrel y y bueno ya mucho más al norte tenemos estas bajas presiones ¿no? entonces eh esto es a escala mundial es eh circulación de todo el planeta y vemos que bueno también se forman corrientes de chorro este debido al contacto de las masas de aire que están a muy distintas temperaturas y con distintas humedades eh la corriente eh se forman corrientes de chorro en la tropopausa que tiene estos deformaciones la tropopausa y tenemos este en donde se unen las células y tenemos la corriente de chorro polar y la corriente de chorro subtropical y nuevamente vemos los vientos como en algunas células en México podríamos decir nosotros aquí se ve en nuestro país pues que el viento los vientos alicios son de norte a sur y de este a oeste ¿no? eh en cambio a partir de aquí ya vemos que el viento se mueve al norte y que eh bajo ciertas condiciones eh un viento fuerte puede provocar aquí eh cambios importantes y la formación de frentes fríos y frentes cálidos que ahí existen ¿no? entonces estas corrientes de chorro eh dependiendo de donde se ubiquen será también eh la temperatura ¿no? las condiciones cuando se desplaza al sur provoca inviernos muy fríos es decir, cuando esta corriente está muy al sur pues vamos a tener inviernos sumamente fríos y en el caso de la eh corriente eh tropical cuando se desplaza al norte los veranos son más calurosos ¿no? esto bueno pues lo vemos en Estados Unidos y en México de algún modo ocurren cosas similares ok entonces bueno eh el chorro polar es un flujo de vientos que circulan a gran velocidad dentro de la circulación general y a altitudes de la tropopausa ¿no? y aquí vemos nuevamente este cómo es que en las masas de aire la la el viento frío del noreste se encuentra con el aire cálido con el los vientos cálidos y entonces los cálidos suben pero aquí se encuentra en la tropopausa y nos forman este corriente de chorro ¿no? esta corriente en chorro y ven aquí lo importante es lo que hemos venido observando también ¿no? ahora vamos a irnos acercando un poco a la idea de los tornados ¿qué ocurre en el caso de los tornados? y aquí debo decir que hay como dos tipos de tornados los que eh ocurren por estos fenómenos casi planetarios que son la escala sinóptica enorme escala tornados super celdas y otros que son tornados meso escala que ocurren de manera similar pero en una escala más pequeña y ambos pueden ser muy peligrosos entonces imaginemos que hay eh aire húmedo y cálido subiendo del Golfo de México y también bueno de la parte de los desiertos de Norteamérica también tenemos viento subiendo eh y el viento eh seco y cálido se encuentra con el húmedo y ocurre el fenómeno donde empieza a subir al subir ya dijimos nosotros que empieza a incrementarse la velocidad también por el fenómeno de condensación ahora adicionalmente a esto imagínense un frente frío con una masa de aire frío que lo acompaña por supuesto que estos tres factores van a hacer que se encuentre aire caliente poco denso con bajas presiones con aire frío denso que provoca altas presiones este fenómeno en el cual empieza a subir el aire puede alcanzar hasta los 500 kilómetros por hora entonces el aire comienza a subir cada vez con más velocidad y a esto se le llama jet stream eh arriba está la tropopausa por supuesto que nos sirve de límite esto bueno puede alcanzar hasta 15 kilómetros eh y al subir por supuesto ya lo hemos platicado eh la única diferencia de lo que vimos la vez pasada es el mecanismo que lanza el aire para arriba entonces aquí tienes tú un frente frío y por el otro lado tienes una aportación importante tienes una masa de aire frío y una aportación muy importante de de aire húmedo cálido y esto provoca que que suba al subir ya dijimos nosotros eh va a comenzar a girar los núcleos los núcleos se van a enfriar el agua se va a condensar y para pasar de vapor a eh líquido tenemos que liberar calor calor latente este cambio de fase requiere de liberación de calor latente ese calor latente nuevamente eh calienta eh la la parcela de aire la calienta al calentarla eh cambia de temperatura por supuesto eh aumenta su volumen disminuye su densidad y nuevamente es empujada por arriba al llegar arriba al llegar arriba estas gotas de agua se congelan forman granizo y el cambio de fase de líquido a sólido requiere liberar calor latente este calor latente calienta esta parcela de aire al calentarla cambia su temperatura aumenta su volumen disminuye su densidad y nuevamente es empujado más arriba hasta llegar eh literalmente la tropopausa y al estar ahí eh esto está subiendo y bajando tiene unos giros que lo están eh subiendo y bajando sube y baja sube y baja y eso cada cada ciclo le va incrementando el tamaño de las gotas de agua o una capa más de hielo y así sucesivamente ¿no? entonces este fenómeno eh originalmente había ocurrido porque había mayor radiación en los pol en los trópicos en las zonas más tropicales es eh la radiación solar la que calienta la superficie terrestre y eso empuja para arriba un ciclón tropical un huracán es porque la superficie terrestre eh oceánica se ha calentado y se producen estas eh corrientes convectivas las bajas presiones que empujan ¿no? pero aquí es el choque entre este aire húmedo y más caliente que eh se enfrenta a una masa de aire frío que lo impulsa para arriba hemos dicho que el viento está subiendo y bajando subiendo y bajando subiendo y bajando ¿no? y esto eh está creciendo tiene mucho mucha humedad mucho aire húmedo que está siendo eh aportado por la celda de de ferrell entonces esto empuja y empuja y empuja y empuja del océano del Golfo de México y por supuesto condensa y comienza a llover pero eh esto no se queda en ese lugar porque se está moviendo tanto el vórtice, el tornado como eh la parte de la tropósfera, la estratosfera pues también genera un empuje y entonces eh el observen ustedes este esto que está muy interesante eh aquí tenemos eh esto está subiendo sube 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 vuelve a subir choca contra la tropósfera baja vuelve a subir y encuentra una salida hacia este lado y comienza a llover y esto porque bueno de algún modo está siendo empujado también en esta dirección y comienza a llover entonces la lluvia no cae en el mismo sitio donde está eh formándose la nube estas supernubes gigantescas que se están produciendo y entonces vemos como por un lado sube eh y por otro lado eh en la tropopausa es empujado parte de este viento pierde su humedad y viaja con menos humedad pero por otro lado eh cae la lluvia el granizo en un punto distinto y entonces aquí vemos nuevamente esto donde la baja presión es tan baja ay perdón esto es una baja presión y este y esta corriente perdón aquí y esta corriente es tan intensa tan fuerte alimentada desde aquí que el viento aquí empieza a ser también sumamente intenso entonces el viento es eh súper intenso aquí ¿no? y esto está subiendo y subiendo y subiendo arriba se condensa una gran cantidad de aire que primero es impulsado por este choque entre las dos masas de aire y adicionalmente a esto al subir los procesos de cambio de fase de gas a líquido de líquido a sólido pues inyectan más energía al sistema entonces bueno el sistema ya cuando está muy maduro empieza a ocurrir otra cosa abajo es decir en realidad el aire frío el frente frío es no es parejo como lo vemos aquí el frente frío es más intenso que el aire que viene de norte de sur a norte perdón el aire caliente el aire tropical entonces el frente frío tal como ocurre en los frentes polares aquí ya más al sur el aire frío es mucho más intenso y por lo tanto el aire frío gira y comienza a rotar el aire frío se deforma el frente cálido pues también gira y se forma una baja presión o se alimenta se fortalece la baja presión y comienza también el giro y entonces el viento que estaba siendo circular que subía y bajaba subía y bajaba y subía y bajaba aquí poco a poco comienza a tener un giro distinto hasta que pues ya es literalmente horizontal se va generando ese cambio aquí porque también en la superficie las masas como el frente frío o el aire frío es más intenso el viento frío es más intenso pues empieza a provocar este giro en la superficie poco a poco se va alimentando esto y es cuando empieza a girar todo el sistema se forma el vórtice y empieza a girar allá arriba esto pues no es algo que ocurra nada más en los Estados Unidos Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas pueden estar influenciados por estos fenómenos de escala sinóptica los enormes super celdas estos sistemas que pueden alimentar tornados entonces aquí vemos una un alertamiento de la Comisión Nacional del Agua del Servicio Meteorológico Nacional en particular donde habla de posible formación de torbenillos torbellinos así le conoce la gente entonces hay que usar también ese tipo de lenguaje o tornados en Coahuila Nuevo León Tamaulipas y Puebla ¿cómo detecta uno este tipo de de meteoros? pues hemos hablado ya de los radares meteorológicos se lanza una señal esta señal electromagnética rebota el radar pues tiene una antena emisora y una antena receptora recibe y diagrama y aquí quiero mostrarles este caso donde las imágenes de radar comienzan a mostrarnos algo interesante pueden ustedes ver cómo se forma esta especie como de de cola de alacrán y esa es una forma en la que se representa esta es una imagen de de la NOA y aquí se ve más claro y bueno por acá se empieza a formar aquí vemos cómo si nosotros hiciéramos un trazado de las masas de aire podríamos hacer una cosa así ¿no? donde este ya literalmente se se desplazó y comienza el giro entonces bueno del lado derecho este no es tan clara la imagen en cambio del lado izquierdo ahí se ve la diferentes reflectividades vemos algo que también quiero destacar es la reflectividad decíamos nosotros nos habla de la cantidad de agua y de granizo que hay presente en el sistema y pues andamos como por aquí ¿no? en algunos puntos y otros tantos pues están entre 45 y 60 de reflectividad eso nos muestra que existe una cantidad muy importante de agua y de granizo en esas bandas en esas nubes ¿no? ahora les quiero compartir un video de algo que a mí me tocó encontrar alguna vez estaba en el atlas nacional de riesgos explorando y me tocó a mí encontrar lo siguiente muy bien vamos a revisar el mosaico de imágenes de radar de los Estados Unidos y con este mosaico podemos observar en el norte de Coahuila existen posibilidades de tormenta granizo con vientos fuertes incluso podría generarse la formación de vórtices de embudos de tornados si nos alejamos un poco podemos observar que en realidad todo esto es parte de un sistema mucho más grande de un frente frío al parecer que se ubica en esta zona y podemos también revisar hacia esta zona de los Estados Unidos podemos observar aquí con claridad como la imagen de radar nos muestra esta forma esta forma podemos observar con como lo vimos en la anterior de esta forma aunque la reflectividad no es la misma pueden ustedes observar los tonos son más amarillo naranja y unos cuantos toques de rojo ¿no? entonces eso puede asociarse a un tornado pudiera asociarse con la formación de un vórtice son la una cuarenta y cuatro del siete de julio del año dos mil quince hora de la ciudad de méxico bueno entonces esta otra imagen nos ayuda también a comprender como primero las dos masas de aire se encuentran la fría que viene del norte y la húmeda cálida que viene del sur del Golfo de México se encuentran de frente y empieza a subir el aire al subir ya lo dijimos varias veces comienza el proceso de cambio de fase se forma agua se forma hielo y esto sigue estando alimentado por el viento que viene húmedo y que viene cálido y en superficie la masa de aire frío comienza a girar a cortar y entonces este giro poco a poco se empieza a transmitir más y más arriba y entonces tenemos una nube gigante que está girando esto puede ocurrir no una sino varias nubes de estas en estos enormes sistemas pero también pueden ocurrir de manera aislada en meso ciclones en meso escala y lo vamos a ver más adelante pero antes de eso veamos cuáles son entonces los peligros de los tornados cómo pueden destruir los tornados ya entendimos cómo se forman y vemos que pueden ser tornados múltiples la imagen esta es impresionante pero también tenemos que identificar cuál es la capacidad de estructura entre otras cosas bueno existen escalas la escala fugita fugita mejorada que de algún modo relaciona la escala con la velocidad del viento y aquí debo decirles que esto es una escala literalmente indirecta ¿no? ¿por qué digo indirecta? porque pues no es fácil medir la velocidad de los vientos dice que el fugita cero es de 105 a 137 kilómetros por hora ¿cómo se determina la escala? pues dependiendo de lo que vaya destrozando en su camino el tornado se va viendo qué destrucción provocó y de acuerdo a lo que se rompió se le asignó una escala por diferentes parámetros de destrucción y a esa escala pues ya se le asigna también tiene previamente asignada una velocidad ¿no? entonces como verán un fugita cero puede ser de 105 kilómetros por hora y un fugita 5 pues es más de 322 kilómetros por hora velocidades enormes ¿no? pero no solamente es la velocidad del viento lo que causa la destrucción habría que checar esto a detalle imagínense esta vivienda observen lo que le está pasando a los los componentes de la vivienda ¿no? primero es una vivienda ligera y en segundo lugar quiero yo mostrarles que está siendo succionada es decir estas piezas si se dan cuenta el tornado no lo ha tocado el vórtice el vórtice está girando por allá sin embargo las piezas ya están siendo succionadas ¿por qué? pues porque que dijimos que había que adentro aquí adentro hay una corriente que originalmente era vertical este y acá tenemos una masa de aire frío entonces esto está subiendo enormes velocidades y y originalmente bueno dijimos que sube en vertical va formando estos movimientos hasta que en la parte de abajo esta masa empieza a girar empieza a rotar entonces esto empieza a rotar hasta que el sistema completo comienza a girar y aún así el viento está succionando está succionando entonces ¿qué es? lo que provoca la la destrucción más singular en estos meteoros es que empieza a succionar hay una cosa interesante que adentro de la casita si esto estuviera hermético y cerrado acá adentro tenemos una presión tenemos una alta presión y que tenemos afuera una ultra super baja presión que está empujando a enormes velocidades ¿no? entonces para que esto se pueda compensar para que por un lado se pueda compensar la baja presión con la alta presión que hay dentro de la casa pues se genera esta succión enorme que revienta ventanas revienta paredes y se lleva todo eso sería así como nuestra primera aproximación como destruyen estos vientos tornádicos ya dijimos que hay un viento subiendo esto genera succión pero por otro lado estos escombros al ser succionados por el vórtice están dando vueltas como si fuera un escudo de escombros entonces conforme esto se acerca no es viento nada más lo que se acerca y puede pasar encima de la gente o de las casas sino que es está girando una gran cantidad de por supuesto viento pero también una cantidad enorme de escombros y estos escombros son proyectiles que pueden causar más daño entonces el daño es primero succiona y si la succión no sufre suficiente para causarte el daño porque estabas muy bien anclado si esta cosa se acerca y te toca no es viento nada más lo que está girando sino una gran cantidad de escombros y esos escombros son proyectiles que van a estar golpeando y golpeando y golpeando entonces aquí vemos como hay un alrededor una serie de proyectiles sin embargo algo bien interesante es que el tipo de proyectil depende de la zona que cruza el tornado si este tornado de repente cruza por un bosque va a arrancar ramas troncos y por lo tanto va a formar ese escudo alrededor de él de ramas y de troncos en algunos casos pueden ser transportados distancias muy grandes pueden ser llevados a a enormes distancias y entonces repito que es lo que va a ser esto en primer lugar está si nosotros recordamos es una baja presión y como baja presión el viento está subiendo y de este otro lado también el viento está subiendo y al estar subiendo atrae succiona es como una enorme lavadora perdón aspiradora que si está aquí la casita o el árbol lo que sea lo va a desprender para venir aquí algunas de estas partículas se van a integrar aquí y otras bueno pues van a ser lanzadas como se ve aquí que están siendo lanzadas algunas partículas algunas vuelan alto y caen por otro lado ¿no? pero esencialmente cuando entran a una zona urbana el problema de la zona urbana es que ahí existe mucho material que puede volar techos todos los objetos que puedan ser desprendidos árboles, ramas todo eso puede ser desprendido y por supuesto puede provocar mayores daños entonces es la succión y los proyectiles podríamos decir que son como los principales mecanismos destructivos del tornado y por otro lado ya dijimos que esto está produciendo arriba nubes con una carga enorme de agua y de granizo por tanto podemos ver por supuesto relámpagos cantidades importantes de lluvia granizo viento aunque no estemos tan cerca del tornado también esto genera vientos esto ocurre pues en méxico en coahuila el video que vimos del radar pues es la zona de coahuila donde estamos en ese corredor por donde ocurre en eeuu pero también llega méxico en ocasiones llega nuevo león también ahora hay otros tornados no super celda son tornados que denominamos meso escala aquí vemos solamente el sistema que estábamos observando en eeuu en el video que grabé yo del radar pues son cientos de kilómetros donde el viento está enfrentándose y podemos tener estos fenómenos con 1 2 3 4 5 6 7 y hasta más vórtices no en una sola este super celda no pero también hay tornados que se denominan no super celda o tornados de meso escala esos tornados pueden ser detectados también por supuesto con radares cuál es el problema de méxico muy pocas entidades federativas han comprado radares hasta donde yo tengo claro la ciudad de méxico tiene su propio radar querétaro tiene radares propios guanajuato es un ejemplo también tiene tiene radares tabasco tabasco tiene un radar banda x aunque en todos los casos el mantenimiento es muy caro y a veces no se inyecta el suficiente dinero para mejorar incluso estos radares se les pueden mejorar la calidad la polaridad y hacerlos mucho más eficaces para este tipo de de decisiones no es como en eeuu que tienen un mosaico que prácticamente cubre todo el país en méxico solamente tenemos cubiertas algunas zonas aquí tenemos el radar de ciudad de méxico y vemos la reflectividad este que va de de cero decibelios hasta este pues arriba de 65 como se forman estos tornados no super celda ocurre lo mismo nada más que es el calentamiento de la superficie el que comienza a producirlo habíamos dicho que bajo ciertas circunstancias esto puede calentarse lo suficientemente esto va a subir y al subir pues se van a estar dando estos ciclos donde sube y baja el material sin embargo en ciertas circunstancias puede ocurrir lo mismo a una escala más pequeña por supuesto que lo que veíamos hace rato donde viento frío pueda estar siendo parte y este viento frío comience también el giro hay otras versiones que tampoco queda del todo claro cómo funciona esto que puede ser viento frío que ya esté girando aquí que sea succionado y le de este giro ¿no? no está del todo claro sin embargo el hecho es que sin que haya super celdas sino con cúmulos por supuesto muy intensos muy cargados llenos de energía ocurren estos eventos y ya dijimos que bueno originalmente está subiendo y bajando se está condensando el agua se está liberando calor latente y este mismo fenómeno de giro puede ocurrir hasta que se vuelve horizontal y los podemos ver en en Jalisco en la izquierda a la derecha en Michoacán el color depende de lo que esté arrastrando es decir puede ser del lado derecho vemos que está jalando tierra y del lado perdón del lado derecho y del lado izquierdo parece que trae otro tipo de materiales incluso el tipo de tierra podría ser hasta distinto ¿no? en Veracruz del lado derecho en Yucatán y aquí no vemos esas grandes masas de aire frío y caliente formando kilómetros y kilómetros de frente aquí lo que tenemos son celdas convectivas no super celdas sino estos núcleos convectivos que bajo ciertas circunstancias y bien alimentados comienzan a girar en Ciudad de México han ocurrido de hecho Jesús Manuel Macías coordinó un libro muy interesante Jesús Manuel Macías Medrano denominado el Tornado del Zócalo de la Ciudad de México a la derecha ahí lo vemos y lo que quiero llamarles la atención son dos cosas que a veces el tornado no necesariamente es tan evidente porque quiero llamar su atención sobre esto que está aquí espero que lo alcancen a observar pero no fue un solo tornado fueron varios este está menos visible porque está cruzando la Ciudad de México y no tiene forma de levantar tanto polvo tampoco arrastró tantos escombros en cambio acá estamos en una zona donde había más polvo más tierra pudo jalar por tanto no siempre estamos hablando de que van a tener la misma visibilidad aunque la velocidad de los vientos la succión incluso los otros efectos podrían ocurrir también dice Jesús Manuel y algunos de los autores de este libro que esencialmente hay una enorme vulnerabilidad en nuestro país porque no monitoreamos los tornados porque si se producen porque hubo quienes le llamaban en las noticias mini tornado o un pequeño tornado y no, no son pequeños tornados si bien es cierto no vienen de una super celda si vienen de un proceso muy similar y bueno ocurren aquí en la zona metropolitana más de lo que nosotros creemos es interesante que ocurren más al norte en el valle de México particularmente Ecatepec por ejemplo y bueno justo acaban de inaugurar un aeropuerto en México y es interesante que existen pues registros en video en 2012 por ejemplo el primero de junio dos tornados en Tecamac ¿no? el video está en YouTube lo pueden buscar ustedes y aquí se ve uno y luego la cámara gira un poco y hay otro cercano y bueno este del lado derecho hay otro más y esto nos lleva a una enorme reflexión primero los tornados de super celda ocurren en frentes enormes y los Estados Unidos tiene gran cantidad de radares y aún así hay tragedias enormes y terribles en cambio en México si tenemos tornados asociados a super celdas particularmente en las fronteras de Coahuila en Ciudad de Acuña tengo entendido bueno importante en Nuevo León en Tamaulipas en esa región si bien no estamos en el mero centro de estos eventos donde los frentes fríos llegan a chocar con con aire más húmedo que que viene del Golfo de México no se alimenta tanto esa zona de este mismo aire pero también ocurren y bueno en México se han documentado muchísimos tornados ahorita que que ya tenemos tecnologías cualquiera tiene en su teléfono una cámara y puede grabar pues cada vez son más frecuentes los datos que nos muestran que estos eventos sí ocurren y que por lo menos el evento del tornado del zócalo en algunos tramos se encontraron evidencias en este libro lo resumen lo explican este para pensar en un Fujita 2 Fujita 1 perdón entonces me regreso nada más para que tengamos la idea a que se refieren con un aquí está un Fujita 1 vientos hasta 170 kilómetros por hora si hubiera sido Fujita 2 no es claro de repente hay momentos en el libro donde no se no se puede clarificar y voy a decirles por qué porque esta escala considera la destrucción qué daños se provocaron el tipo de árbol hubo árboles arrancados de raíz pero qué tipo de árbol también describe entonces esta escala utiliza indicadores de daño y esos indicadores en su conjunto nos ayudan a determinar cuál fue la escala sin embargo el tipo de construcción el tipo de plantas en los Estados Unidos pues no son lo mismo que lo que encuentras en Ciudad de México y eso bueno lo marcan en el libro como para decir que no fue fácil identificar la escala la magnitud del tornado ¿no? y bueno ya les decía yo este justamente se acaba de inaugurar ayer fue el primer vuelo el aeropuerto Felipe Ángeles y eso podría ser problemático si no tenemos monitoreos si no tenemos protocolos y si socialmente no lo digo por los militares sino en términos generales nuestra sociedad sigue de algún modo negando la existencia de los tornados en México y habitualmente no les damos la misma importancia ¿no? que otros fenómenos que también pudieran ser tremendamente destructivos bueno esto en Coahuila así fue este tornado y vemos por lo que pasó con los autos ¿no? las ventanas vemos como faltan ventanas el tipo de construcción de algún modo protegió a las personas no fue tan devastador pero con esto cerraríamos el día de hoy esta sesión sesión